de estos seres vivos en las cuales no solo se han encontrado en la actualidad, sino los parásitos han estado inclusive desde antes de nosotros. Nos llevan millones de años de evolución los parásitos. Vamos a empezar a describir cada uno de estas características de estos seres vivos. Y no te olvides el ojo piojo en las cuales vamos a tener que realizar acá. Hay básicamente tres preguntas, tres preguntas para tu examen de la primera unidad. Así que simplemente tienes que apuntar. Y la tienes que apuntar. Muy bien. La parasitosis, cuando hablamos de parasitosis, es la presencia de parásitos. Pues iniciamos, iniciaron con la vida misma sobre el planeta. Vamos a solucionar un problema técnico por ahí con alguien que de repente... Ahí está, ya lo encontré. Muy bien, lo siento mucho. Ya está, ya está, listo, perfecto. No se preocupen, solucionado el tema. Ahí está. No hay problema, no hay problema. Las parasitosis jóvenes se iniciaron con la aparición de la vida misma sobre el planeta. Es más, ¿no? Se han encontrado restos fósiles en estos foraminíferos que se encuentran en estas conchas calcáreas. Se han encontrado a nivel de las rocas petrificadas y algas marinas. Con más de 530 millones de años de antigüedad. O sea, 530 mil millones de años, a su madre. O sea, antes de nosotros, ellos ya estaban acá en el mundo, junto con las bacterias, junto con los virus. Entonces, acá voy a colocar algo para que los podamos estar ubicando en tiempo y espacio. Generalmente, cuando hablamos de microorganismos, ya, microorganismos, M-O, microorganismos, vamos a encontrar, primero, evolutivamente hablando, bacterias, ya, evolutivamente hablando, bacterias, vamos a encontrar a los hongos, reino fúngico, ahí está. Vamos a encontrar a los parásitos, parásitos, vamos a encontrar, con otro colorcito, ya, virus. Y vamos a encontrar a los priones. O sea, estos son algunos microorganismos de los grupos que pertenecen. Por ejemplo, el grupo prokaryota, le llaman a las bacterias, reino fúngico, le llaman, por ejemplo, los hongos, parásitos, protozos, virus y priones. Estos tres primeros son considerados seres vivos. Estos tres primeros son considerados seres vivos. Ojo, aceptado por la biología. Son considerados seres vivos. Pero estos dos que están al final, entre virus y priones, estos no son considerados seres vivos. Eso que quede claro, no son considerados seres vivos. Por eso es incorrecto decir que uno va a matar al virus. Nadie puede matar al virus porque tú no puedes matar algo que no está vivo. Los virus no son seres vivos. El dogma de la biología es que todo ser nace, crece, reproduce y muere. Ese es el dogma de la biología. Que tiene un procedimiento que todo ser vivo procesa ARN a partir de ADN. Todo ser vivo hace eso. Pero estos dos últimos no tienen esas características. No tienen esas características. Los virus no se reproducen. Los virus se replican al igual que los priones. Entonces, desde ahí, desde esa palabra replica, a reproducir hay mucha distancia. Entonces, en este curso, en este curso, no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de estos, no vamos a hablar de estos. En este curso vamos a hablar de estos parásitos. De los diferentes tipos de parásitos que hay. ¿Cuál es su ciclo de vida? ¿Cómo actúan estos parásitos? Y hay parásitos que en verdad nos van a llamar muchísimo la atención como la forma como ellos se desarrollan dentro de un cuerpo. Los parásitos jóvenes son seres que en los cuales necesitan, necesitan de otro cuerpo para poder vivir. Viven a costas de otros. Viven a costa de otro organismo. Ese es un parásito. De ahí, que hacen una analogía, ¿no? A los hijos, por ejemplo, ¿no? A los hijos que no trabajan, a los hijos que no estudian, a los hijos que no quieren hacer nada por la vida. Solamente quieren levantarse. A las justas van al baño. Quieren que la comida esté en la mesa. Encima piden plata para vacilarse, para divertirse. No apoyan con ni un sol en la mesa, en la casa. No hacen nada. Se les considera parásitos. Los parásitos son seres que en las cuales viven a costa de otro. Sursisten a costa de otro. Comen a costa de otro. Duermen a costa de otro. Hacen todo a costa de otros. Ese es un parásito. Estos parásitos, algunos, generan patología, generan enfermedad y otros pocos no. Es más, según un estudio que se ha realizado, se dice que más del 90% el ser humano tiene algún tipo de parásitos. Yo debo tener un montón de parásitos dentro de mi cuerpo, al igual que tú. Y los animales que están alrededor también. Los parásitos están en toda parte, en el suelo, en el agua, en todo lugar, en todo momento. Y que las cuales viven en nuestro cuerpo para poder ellos subsistir. Entonces, dicho esta pequeña introducción, por ejemplo, esto. Observa este detalle que está acá. Mira. Mira. Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué pasó, merma? ¿Sí? ¿Una pregunta significada, M-O? ¿Microorganismos, merma? La palabra. Microorganismos, ¿no? ¿Qué significa? Eso significa M-O, ¿ya? Microorganismos. Ahí está, Maricel. Perfecto. Microorganismos. Gracias, Maricel. Microorganismos. Sí, merma. Ya, no te preocupes, corazón. Perfecto. hoy vamos a ver este video que en verdad no es ciencia ficción es real vamos a ver como actúan nuestros parásitos es un niñito mira, mira, mira ahí está ya grabando ok estamos grabando un paciente de niños con una enfermedad parasitaria con una oclusión pesidal pueden ver ustedes como estamos extrayendo es una oclusión interreglemente de un niño de 5 años está muy perdido normalmente se debe dar tratamiento con el metasol pero cuando la oclusión es masiva pues tiene que explicarse de manera mecánica todo esto porque no es posible que pueda extraerse de otra forma más que en esta que estamos diciendo a través de y para ven kilos y kilos y kilos de parásitos ¿verdad? es una opción totalmente importante y que después tengamos que grabarle ahí con a ver con qué pero ven aquí sacando bien es de las cosas de las enfermedades de la pobreza viva México señores necesitamos más tarjetas sorianas más monederos para salvar a estos niños no más estamos poniendo más quietos qué horrible la verdad es de la pobreza carajo no se veía en el río pero si se mentira es que estamos vibrando a todas en el cuadro de obsesiones que me ha dado a las tantas que ven hay lo más hay lo más hay lo más hay lo más este parásito por ejemplo es de una ascaricis lumlicoide este tipo de parásitos se encuentran pues frecuentemente en la tierra en el agua en la fruta mal lavada también y muy frecuente en niños pero este niño es demasiado o sea niños por ejemplo que no tienen nada que comer que paran en los basurales niños con falta de 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 alimentación de cuidado en salud mira tú has visto no sé si alguna vez has visto esos niñitos todos jalapupuchas su puputi todo salido su ombliguito afuera gorditos así panzoncitos este con pelo rubio y no vayas a pensar que es rubio porque su raza es así no 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 es rubio porque está desnutrido inclusive ya no tiene melanina para pintarse el cabello de negro ya no tiene ningún tipo de pigmentación es rubio por eso barrilla grande es por desnutrición es por desnutrición y esos niñitos precisamente tienen pues altamente índices de parasitosis dentro de su de su vía intestinal pero lo que ha pasado con este niño de 5 años es que ya ha sufrido una obstrucción intestinal si señorita Yanela Sedano dígame por favor sí profesor profesor yo había escuchado antes que había que estaba surgiendo una nueva dieta que se trataba de consumir este las los huevecillos de la de un parásito solitaria ¿de tenis solitaria? y se escucha más sí solitaria se llama ah ya muy bien ya te entendía sí te entendía así también y me decían que este con el video que estaba viendo lo relacioné y pensé que este esos parásitos según estaba buscando información acerca de eso dice que te puede causar úlceras y si el niño el niño no creo que esté vivo profesor era demasiado lo que estábamos tenía sí 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 muy bien Yanela es triste decirlo en verdad me duele decirlo eso pero es nuestra realidad hay personas que en las cuales quieren bajar de peso personas gordas obesas que en las cuales ha encontrado como forma alternativa de poder bajar de peso la utilización de estos parásitos en su vida intestinal para que sean los parásitos los que los que coman los que se alimenten con el alimento que este tiene o sea ¿a dónde hemos llegado nuestra mente? imagínate o sea oye yo quiero comer pero yo no quiero engordar yo quiero comer pero no quiero engordar ¿qué puedo hacer? la bulimia no me funciona el vomitar no me funciona me parece mal yo quiero tener algo que coma coma pero no engorda ¿qué puedo hacer? métete parásitos pues y plum se metían tenias huevecillos de tenias solitaria por ejemplo estas tenias pueden medir hasta dos metros ya a más de longitud tenias solitaria y que las cuales pueden producir inclusive perforaciones intestinales y pueden morir las personas y ha habido casos pues ¿no? entonces son parásitos que las cuales entran a tu cuerpo y todo lo que tú comas ella se lo va a comer ella se lo va a comer y de esta forma tú no te alimentas de esta forma vas a bajar de peso si vas a bajar de peso si es cierto pero puedes causar un daño mortal a tu cuerpo porque son parásitos que puedan destruir inclusive ¿no? hay momentos en los cuales esas tenias crecen tanto que quieren salir por algún orificio y a veces salen por tu boca a veces salen por las fosas nasales a veces salen por el recto y de verdad es demasiado desagradable tener este tipo de problemas perforación del intestino muerte ¿no? profesor yo había escuchado que el médico que estaba explicando dijo que el parásito la tenia podía crecer cinco metros no sé si sea claro sí 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 puede crecer mucho y pues puede salir como usted dijo por cualquier orificio sí claro perfectamente y vamos a hablar de la tenia solium hay dos tipos de estelia la solium y la saginata ¿no? son dos tipos de parásitos distintos que tienen similitudes pero lo vamos a conversar en su momento sí vamos a hablar de la tenia solium por ejemplo en su momento pero para que veas que los parásitos viven a costa de la persona se alimentan de este niño todas las proteínas todo lo que puedan tener y han crecido tanto que han obstruido la vida intestinal y este niñito ya tenía cólicos dolores estomacales y que las cuales con urgencia lo llevaron al hospital y determinaron que era pues por obstrucción intestinal por parasitosis y la única forma para poder eliminar esta parasitosis es extrayendo quirúrgicamente como lo que ustedes acaban de ver limpiando los intestinos ¿no? y el video es largo solo que lo he cortado porque ya ¿no? ya más o menos tengan la idea de lo que es pues estas acciones parasitarias muy peligrosas por cierto muy muy peligrosas es por eso que siempre de vez en cuando cada año se dice se tiene que uno desparasitar ¿no? utilizar algún tipo de medicamento como la metronidazol la betazol etcétera que también lo vamos a conversar en ese momento para que podamos nosotros desparasitarnos y tener pues libres de este tipo de microorganismos que en verdad nos pueden causar daño si es que sigue manteniendo en nuestra vida digestiva sobre todo estamos hablando de un parásito digestivo claro que sí muy bien Yanela ejercicio como yo diario hago mis ejercicios subo y bajo las escaleras nada más pero algo es algo a nada muy bien vamos a tener entonces ¿no? entonces acá tienes el concepto de parásitos dicho de un organismo que vive y se nutre a costa de otro de distinta especie ¿ya? este concepto lo he puesto en rojito por algo será ¿no? por algo será ¿ya? por algo será dicho lo voy a colocar por fuera con la chuta dicho de un organismo que vive y se nutre a costa de otro de distinta especie alimentándose de él sin aportar algún beneficio a este produciendo inclusive daños o lesiones come de ti vive de ti se alimenta de ti crece por ti se multiplica se reproduce por ti y encima te puede causar daño o lesión ese es un parásito ¿ya? ese es un parásito entonces lo peor que te pueda pasar es que te entre un parásito ¿no? y te destruye poco a poco con el tiempo que te absorba todo lo que pueda absorberte y encima te cause lesión te cause daño creo que es la peor laceración que uno puede sufrir también existen parásitos ectoparásitos porque van fuera ¿no? estos son ectoparásitos porque están fuera del cuerpo como por ejemplo las garrapatas los piojos son parásitos pues el parasitismo por ejemplo que es principalmente el resultado de las interrelaciones entre dos seres vivos acá quiero que diferencie es algo importantísimo por favorcito apúntalo para que no te confundas porque acá hay hay mucha confusión con este concepto uno es el parásito en este caso vamos a poner que sea la garrapata ¿ya? esta garrapata por ejemplo se adhiere al pelaje del animal al cuerpo del animal especialmente canes o algún otro animal y absorbe su sangre vive de eso destruye inclusive hay una enfermedad producida por garrapatas que puede causar problemas inclusive del ser humano pero que nutre se alimenta de este ser de este ser vivo sin aportar ningún beneficio alguno este es un parásito al igual que los piojos al igual que las pulgas son parásitos pues ¿no? las pulgas viven también parasita al perro y y las deterioran también ¿no? entonces hay uno que se llama parásito y el otro es huésped huésped antes se le llamaba así ahora para no generar confusión se le está llamando hospedero ¿ya? hospedero hospedero no te olvides por favor hospedero para la gente que no me entiende lo voy a explicar despacito suave suave como te guste escúchale tú estás con estás cansado no con alguien estás solito solita estás solita solita en una ciudad que no conoces ¿ya? y acá encuentras un hostal un hostal un hostal bueno quieres descansar entras al hostal ¿tú cuál serías? vamos a poner debido al respeto ¿serías el parásito? o serías el hospedero cuando estás dentro del hostal ¿cuál de ellos tú serías por ejemplo? ¿el hostal cuál sería? ¿el hospedero o el parásito? el parásito el parásito el parásito el hostal el hostal y tú serías hospedero 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 claro el que hospeda pues el hospedero vendría a ser el hostal ¿te adivines? tú te llamas el hospedero porque tú te hospedas ahí te va a ayudar vas a guardarte ahí el parásito es el que vive dentro del hospedero entonces el huésped o hospedero es la el lugar o el reservoir donde vive el parásito ese es el hospedero quien aloja el parásito ese es el hospedero el hospedero es quien aloja el parásito ¿no? quien cuida el parásito quien protege el parásito donde vive el parásito ese es el hospedero el hospedero entonces el hospital es el hospedero porque ahí alojan a las personas que van a ir a dormir ahí el parásito es donde van a vivir dentro del hospedero, el huésped no, el huésped sería pues a veces se confunden con este huésped el hospedero sería, el hospedero es donde se aloja el parásito hay simplemente parásito y hospedero parásito y hospedero, no te olvides pregunta de examen estos términos te van a venir por ejemplo, te van a dar un concepto como este y tú vas a decir si es inquilinismo o sea, para que correlaciones si es inquilinismo, si es comensalismo si es simbiosis, etc simple y sencillo vamos a diferenciarlos rápidamente esto, faltando 10 minutos para que acabe la clase a ver, inquilinismo inquilinismo es la asociación entre dos seres vivos ya, en la cual uno el inquilino uno es el que aloja utiliza como morada las estructuras o cavidades del otro que es el hospedero o sea, acá hay dos el inquilino quien vive, ¿no? es como cuando tú alcanzas tú alquilas tu casa a una persona alquilas a un inquilino, ¿no? el que está dentro de tu casa vive en esa casa es el inquilino y el otro vendría a ser el hospedero el hospedero es donde alojas pues, el lugar donde se aloja este inquilino ¿cierto? entonces, hay esta relación inquilinismo en las cuales dice este inquilino vive dentro del hospedero y no le causa pero ninguna ninguna ventaja ni desventaja al hospedero no se perjudica por ejemplo, aquí este este cangrejo hermitaño por ejemplo vive dentro de esta conchita por ejemplo es su casa es su morada la concha se perjudica no se perjudica en lo absoluto el que se beneficia solamente es él, ¿no? el cangrejito se beneficia porque tiene un techo donde vivir donde cuidarse de sus depredadores ese es inquilinismo yo vivo dentro de tu casa me protejo de los rayos me protejo de la luz te pago tu dinero te pago de repente tu luz te pago todo no te hago daño no te molesto no te fastidio soy inquilin comensalismo el comensalismo es diferente esta asociación entre dos seres vivos funciona como huésped sin recibir perjuicio ni beneficio mientras que el otro asociado que es el comensal se procura casa y sustento del huésped por ejemplo la entamor de la coli y el hombre esto también está relacionado con la alimentación por ejemplo es lo mismo que el inquilinismo pero no lo utiliza para vivir simplemente sino el comensalismo se alimenta de ¿no? por ejemplo acá hay un tiburón en las cuales siempre hay unos hay unos pececitos que en las cuales lo rodean y es que cuando el tiburón deja residuos por ejemplo acá estos pececitos se lo comen estos residuos del tiburón el tiburón no se los come no les daña él tampoco no se daña simplemente se alimenta de lo que el tiburón come nada más lo mismo pasa con el hombre y la entomodora coli el hombre por ejemplo el hombre dentro de tu intestino te voy a decir así no te asustes pero es verdad por si te asustes no te asustes dentro de tu intestino por ejemplo vamos a ponerlo vamos a dibujar hay una bacteria dentro de tu intestino hay una bacteria esa bacteria se llama E. coli o E. cherichia coli esta E. coli jóvenes se alimenta mira se alimenta de lo que de tus desechos así como me escuchas te voy a hablar más directo ahorita escúchame este coli tú tenemos coli yo tengo el coli tú tienes todos tenemos el coli y se eliminan nuestros desechos que nosotros no utilizamos estoy hablando de de los desechos biológicos de las de las heces básicamente o sea vamos a dibujar tus heces acá mira aquí está tu heces mira 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 tus heces mira tus heces mira mira tus heces profe esa es mi caquita esa es tu caquita ahí está ahí está ahí está ya la e coli se alimenta de esa caquita la e coli se alimenta de estos desechos se alimenta pero que te va a dar al final que te va a dar bueno muchas e coli liberan gracias a esto vitamina K pero sobre todo se alimenta de tus desechos te ayuda a degradar esos desechos entonces es un comensal la e coli dentro de tu cuerpo eso se llama comensalismo la protocooperación es cuando hay dos seres vivos ya y cuando se juntan esos dos vivos seres vivos se reciben mutuo beneficio mutuo beneficio por ejemplo ¿no? dice el cocodrilo ¿no? por ejemplo ¿no? hay un no sé si has visto los cocodrilos a veces descansan con la boca abierta ¿no? con el hocico abierto descansando el cocodrilo ahí y tú vas a ver un pajarito por acá que es su dentista del cocodrilo este pajarito es su dentista del cocodrilo el pajarito viene y empieza a limpiarle toda la carnecita que ha comido el cocodrilo el cocodrilo no lo mata el cocodrilo no se beneficia porque este este pajarito le está limpiando los dientes al cocodrilo él se alimenta de estos residuos y él se beneficia con la limpieza entonces a eso llamamos protocooperación cuando hay un beneficio mutuo muy relacionado ¿no? con el mutualismo pero se diferencia en que la protocooperación no existe dependencia o sea si el pajarito no está normal pues ¿no? chévere el cocodrilo sigue normal no se va a morir el cocodrilo ¿no? esa es protocooperación o el pugodrilo no está el pajarito igual chévere no hay problema ¿no? no se va a morir busca otra vía de alimentación entonces en la protocooperación no te olvides ojo al piojo no existe dependencia necesaria para su existencia en la protocooperación no te vayas a olvidar apúntalo ojo al piojo te estoy diciendo que este cuadro tienes que apuntarlo te estoy diciendo no existe dependencia en la protocooperación no existe dependencia en su existencia o sea si el pajarito no está el cocodrilo se muere no normal el cocodrilo sigue vivo viceversa si el cocodrilo no está el pajarito se muere no un pajarito vive normal tranquilo pero en cambio cuando hay mutualismo ese tipo de asociación biológica que es muy similar a la anterior ya que existe dependencia necesaria para la supervivencia no pueden vivir separados ¿ah? no pueden vivir separados es un mutualismo yo necesito de ti tú necesitas de mí ambos nos necesitamos para poder vivir el E.coli y el hombre te he dicho por ejemplo también acá en el sentido de que el E.coli puede producir produce vitamina K en tu beneficio o sea el E.coli ayuda a degradar tus desechos y encima te da vitamina K para que tú lo puedas asimilar que chévere ¿no? tú sabías que la vitamina K es prácticamente degradada por tus desechos y ¿quién la degrada? la E.coli las termitas también las termitas también las termitas mueren terminan pues madera por ejemplo ¿no? y las termitas hacen pues tienen su proceso digestivo importantísimo para que no puedan ellas degradar ese tipo de elementos o materiales entonces hay una relación necesaria entre ambas para poder subsistir para poder vivir sin estas no se puede ellas vivir o sea me refiero a las termitas las termitas son unos insectos que las cuales degradan madera pero para que puedan degradar madera dentro de estos insectos existen unos microorganismos que en los cuales ayudan su sistema digestivo a degradar esta madera sin estos seres vivos esta madera no lo podría degradar la termita por lo tanto no podría vivir entonces hay una relación mutua por eso se llama mutualismo de supervivencia ¿no? a estas dos supervivencias a estas dos seres se le llama mutualismo y a las personas o a los seres que están involucrados se le llama pues simbionides ¿ya? entonces ahora el hiperparasitismo es la sensación biológica en la cual un parásito infecta a otro parásito ya es otro nivel ya que un parásito infecta a otro parásito esto lo vamos a conversar más adelante con respecto al hiperparasitismo pero ya solamente quiero que te quedes en la memoria es cuando un parásito infecta a otro parásito te va a venir del mutualismo y la protocooperación ¿ya? y nada más de estas dos no te olvides la diferencia cuál es la protocooperación y mutualismo ¿ya? no te olvides y existe dentro de la clasificación de los parásitos dos grupos uno que son los protosos y otro que son los metasos los protosos unicelulares o sea tienen una sola célula y los metasos son pluricelulares o sea tienen varias células para la próxima semana por favor no te olvides nos vamos a quedar acá cómo se clasifican los parásitos vamos a hablar del grupo de los protosos de todos estos vamos a hablar de los metasos de todos ellos vamos a describir durante todo el curso pero es importante que tú diferencies quiénes son unicelulares protosos y quiénes son pluricelulares o metasos ahí están puede ser unicelulares protosaurios o multicelulares elmintos ectoparásitos o los famosos metasos de estos las 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 caracis lubricoides por ejemplo es es un elminto ¿no? es por acá los protosaurios son mucho más pequeños son los coccidios giliados etcétera yo sé que a partir de acá empieza tú un poquito la la confusión y el problema para el alumno por eso espero que estés atento las próximas semanas para poder describirlas cada uno de estos parásitos de estos parásitos de estos parásitos